6-0-RB-1 109-1 Conforme 6-0-RB-1-109-1 6-2-Centeno-1747 0-4-Fuego-Encasa-Habitación de Univer Central 0-5 0-5-Villavista y Centeno Conforme Central A-B-6 B-6-6-3-S-Trabaja Conforme B-6-6-3-S-Trabaja Informo Casa de Univer Suéguen en el techo 4-46-01 Casa de Univer Con fuego en el techo 2-T 4-4-4-4-8-1 M1 al llegar al lugar, alimento de seis, personal con aquí fuera, apoye la orden de ataque, unido de seis M1, RB1, recibido en directo central Confirmé RB1 Lá, 08, corre 4 Central, 1210 Confirmé 1210, corre 4 1210, corre 4 RB1, 6, 3 Confirmé RB1, 6, 3 Confirmé RB1, 6, 3 09, corre 4, 408 Lá, 36, corre 4 Conforme se despvieja corre 4 sale 4 a 10 0 1 bellavista y centeno sale 4 a 10 0 1 bellavista y centeno 6 0 4 4 4 7 6 1 conforme 6 0 4 4 7 6 1 conforme 4 4 6 3 conforme 4 6 3 Thanks Andres 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 clap ¿Qué es lo que se llama Central? Central, la 46. Casco en el lugar, seguridad penal en el lugar, carabineros en el lugar, solicito edemaca al lugar. Conforme 46, Casco, presencia comunal y carabineros en el lugar. Visita, edemaca al lugar. La 46. La 46. ¿Extra, Central? Sí, en el lugar. Edelmax se dirige. Conforme Central, situación de 1-8. 1-8 informa que irá después de las 13 horas en el lugar. ¿Qué es lo que se llama Central? ¿Qué es lo que se llama Central? Central, la 46. 3-7-1. Central, la 46. 3-7-1. 4-7-1. ¿Qué es lo que se llama Central? ¿Qué es lo que se llama Central? 3-7-1. 3-7-1. ¿Qué es lo que se llama Central? 3-7-1. Central, la RC-1. R.B. 169-46 Conforme R.B. 169-46 R.B. 169-46 R.B. 1 central R.B. 1 R.B. 1 610 Conforme R.B. 1 610 08-R.B. 1 R.B. 1 R.B. 1 109 Centro de la cuadra 4 6-9-46 Conforme R.B. 4-6-9-46 3-7-1 Centro de la cuadra 4-6-9-46 Conforme, corre 4-6-10 4-6-7, central Central, 46 Central, 46 Central, 46 11 en el lugar. Conforme 46, 11 en el lugar. 12 en el lugar.